Sigo en shock, sigo, es un shock. Además de que no a mi marido vi años, sí lo puedo seguir viendo, sí estamos en contacto. Pero incluso hemos estado en la llamada y escucho a los mamá de Dios. Entonces, oh, perdón. Sobre todo con la nena, porque ella sigue hablando a la papá. Y él me dice, pronto nos vamos a ver, pronto esto se va a acabar. Y queremos que se acabe, pero no sé cuándo la niña va a poder volver a abrazar su papá. Después de siete años viviendo en Ucrania, Silvia Cristina, junto con su bebé de un año tres meses, tuvo que abandonar su hogar en Kharkov, tras la ofensiva militar rusa. Proveniente del estado de Nayarit, está en la espera de reunirse con sus familiares en México. Yo no sé cómo atravesar toda Ucrania. No, no sé, yo estaba en stand-by. Yo me daba mucho miedo, muchísimo miedo, porque había convois en la carretera. El mismo chupé, él decía, tenemos que estar al pendiente de que sean de los nuestros. Cuando decía eso, yo sentía que se me iba la sangre en los pies. O sea, mi bebé iba ahí. Ya había habido ataques. Atacaron un autobús lleno de mujeres embarazadas y niños. Los rusos lo utilizaron de escudo para poder pasar. O sea, unas noticias que dices, no es lo más seguro, pero no hay manera de saber. En este momento no hay seguridad. Cuando llegamos a la frontera, el embajador nos movió hasta Bucarés. Llegamos a la central de Trenes, creo es, donde están todos los refugiados llegan ahí. Llegamos a un módulo como de registro para que me canalizaran algún refugio. Me canalizaron, me agarraron un señor, me dice, vete con el señor, y ahí vengo. Y resulta que el señor nos trajo aquí, yo no sabía para donde íbamos. Todo el tiempo estuvo acompañándonos el cónsul Benito, el señor Benito. Tanto la embajada de México en Ucrania, como la embajada de México ahora aquí en Rumanía. Todo el tiempo han estado al pendiente y al pendiente de mí, algo que necesitemos. Yo estoy sumamente agradecida. Sobre todo, bueno, con una niña de un año. Llegué aquí, me gané este cuarto y fue como, wow. Inmediatamente me trajeron de comer, qué necesitaba la niña. Desde toalitas húmedas, pañales, el shampoo para bañarla. Agua, todo lo que para mí, pues, ha sido difícil. Claro, pero sí siento yo que bendecida, ¿no? Me siento muy bendecida. Mi expectativa, bueno, queremos salir el martes a las vias de México. Ya mi familia dice, ¿sabes? Cuando lo mensaje es como, ya estás aquí, yo no lo creo. Yo todavía digo, espérenme a que llegue y las pueda abrazar. No sé qué va a venir mañana. Jarkov, Ucrania, necesita reconstruirse. Él dice, él sí, dice, yo quiero estar aquí. Ayudar a reconstruir. Sinceramente, yo con mi nena. Yo tenía pensado, o sea, aquí hay una educación muy bonita. Habíamos pensado incluso estar allá y acá. O sea, eran nuestros planes desde que nació la niña. Porque a mi marido también le fascina México. Entonces, sí queríamos que la niña viviera con los valores, con todas las tradiciones de México. Y también con Ucrania. O sea, siempre pensamos en eso en los dos lugares. Ahora no sé. No sé qué va a venir mañana. Y vaya, quiero seguir planeándolo con mi marido, ¿no? Que sí nos vamos a reencontrar. Y que todo va a estar bien. Yo soy de Nayarit, en México. Espero, bueno, llegando, yo creo que nos vamos para Nayarit. Y pues estar con mi familia. Que me abrace. Que me digan que todo va a estar bien. Que ya estoy a salvo. Bueno, ya tenía yo siete años de vida loca. Volver a ese rol, a lo mejor, pues, ya con una niña, ¿no? Con una beba. A lo mejor, sí, claro, va a ser algo diferente. Pero ella es la que me da la fuerza. Entonces, yo creo que con ella y el apoyo de toda mi familia, de todos mis amigos que me hayan dicho, vaya, por redes sociales, ¿no? Todo el tiempo que ahí están, ojalá y espero que pase pronto, vaya, ese de adaptación para poder darle la vida a la niña más tranquila y, sí, yo trabajar, incorporarme y a la rutina de México, ¿no? Muy bien.